El maestro Alfonso Zárate, periodista, el maestro Zárate, escribe los usos del poder y los cometa también aquí con nosotros los jueves. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, desde hace ya casi dos décadas, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso, te saludo como siempre con mucho gusto. ¿Te parece muy prematuro todo esto? Porque surge con mucha intensidad en estos días este viejo tema de la sucesión presidencial. Quizá esto empujado, influido por las implicaciones del desastre de la estación Olivos del Metro, de la L-12, sobre los dos principales prospectos de Morena, el canciller Ebrard, precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero también parece que ese adelanto en la lucha sucesoria está introduciendo tensiones dentro del propio gabinete presidencial. Incluso se comentan en la revista digital MX, dirigida por Rogelio Cárdenas Estandía, director general, se especula que puede haber cambios en el gabinete, que vienen ascensos para Hugo López-Gatell, el zar de la pandemia, y para Zoé Roblero, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, ya me fui muy largo en la introducción. Alfonso, tú tienes la palabra, por favor. Gracias, Pepe. Buenas noches. Bueno, me parece que sería interesante, sobre todo para los jóvenes, el decirles que una de las instituciones de la picaresca política mexicana fue la del tapado en la década de los 50 del siglo pasado, por ejemplo. Se llamaban tapados a quienes aquellos analistas y la gente veían con posibilidades de ser señalados por el gran dedo del señor presidente, porque en aquellos años el pueblo no escogía a su gobernante. Era el presidente de la república, el gran elector. Y me gustaría recordar una frase de don Adolfo Ruiz Cortines, que decía, de manera de justificación de esta facultad presidencial, lo siguiente, corresponde al presidente de la república la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México. Entonces, de esa manera, don Adolfo, el viejo, justificaba esa atribución, pues verdaderamente arcaica, que venía, digamos, de dos mil años atrás, en la Roma imperial, en donde el gobernante que salía heredaba y decidía quién sería su sucesor. Sin embargo, este fenómeno del tapado tenía ciertas reglas. Una primera regla es que sólo el presidente de la república definía a los tiempos. La segunda era que para ser papa era preciso ser cardenal. Es decir, que tenía que ser un miembro del gabinete. No jugaban los gobernadores, no jugaban los legisladores. La tercera regla era la del silencio. El escogido debía guardarse, taparse, hasta que el partido o uno de los líderes de los sectores, que generalmente era don Fidel Velázquez, se pronunciara por el bueno. Entonces, la pregunta que le hacen a Marcelo Ebrard y la respuesta que da, se inscribe en esta vieja política del tapado. El decir no es el momento adecuado, no son todavía los tiempos. Pero, como lo señalabas, Pepe, yo creo que en muy buena medida el desastre en la estación Olivos del metro de la Ciudad de México ha generado una serie de cuestionamientos sobre responsabilidades muy graves en la muerte de 26 personas. y, desde luego, hay opiniones que dicen que esto es un problema de orden estructural que tiene que ver con la planeación, el diseño, la construcción, la prisa, corrupción, y eso interpelaría, desde luego, al canciller. Y hay otros que dicen, bueno, no, porque al final de cuentas se le entregó la obra y lo que siguió fue un mantenimiento precario, quizá en la administración de Mancera y en los dos años y medio de la administración de Claudia Sheinbaum. Pues, cualquiera que sea la razón, lo cierto es que en los últimos días, en las últimas semanas, a lo mejor influidos por la primavera, que invita un poco al destape, algunos políticos han decidido ya meterse al tema de la sucesión. Y, recordarás, Pepe, que hace unas semanas una diputada del PRI destapó a Alejandro Moreno, al presidente de este partido, y a mí me parecería, pues, una broma tratándose del principal responsable de la tremenda derrota del tricolor el 6 de junio. Pero luego, en Saltillo, otro ocurrente, el senador Guadiana, ha dicho que Ricardo Monreal es su gallo. Y, bueno, ya en plan de farsa también, Gerardo Fernández Noroña se autodestapa. Creo, sin embargo, que en Morena, quienes tienen el ojo o el corazón del presidente son básicamente Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y que esto significa, en la larga historia de la disputa por la candidatura, que tarde o temprano podrían entrar en colisión. Y entonces es interesante que el presidente, en una mañanera muy reciente, haya agregado a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma y a Juan Rabón de la Fuente. Así que, pues, sí estamos muy adelantados. No es la primera vez, Pepe. Recordarás que en 1997, a los pocos días de haber terminado la elección intermedia, el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, anunció que iniciaba la lucha por la candidatura presidencial del PAN. Y es muy simpático porque cuando dos periodistas le preguntan, uno era Ciro Gómez Leiva, el otro era Hinojosa, ¿por qué la premura? La respuesta de Fox, muy en su lenguaje, fue porque buscar la presidencia no es enchílame la otra. Entonces, lo cierto es que, en buena medida, el tema de la tragedia en la estación Olivos ha contribuido a dejar ya en la arena el tema sucesorio, aunque falten todavía más de dos años para que esa lucha se dé de manera abierta. Pues gracias, Alfonso, gracias por este análisis. Sí, está desatado ya el proceso. Apenas a diez días, doce días de la elección del pasado seis de junio ya comienzan a despuntar. No solamente las cabezas, se empiezan a mover otras cabezas y empieza a haber también patadas bajo la mesa de todos los colores y de todos los sabores y con toda intensidad, sobre todo entre los que han sido apuntados en primera instancia. Por eso el presidente entra y distrae con la posibilidad de que otros pudieran ser los que ocupen el tema de la sucesión. Pero todos sabemos que en el corazón presidencial cabe nada más un aspirante, o debo decir, aspiranta. Y sobre ella hay toda la protección y todo el apoyo y hay que observarlo con esa óptica. Te agradecemos mucho, Alfonso Zárate, como siempre, un saludo muy cordial. Un abrazo, Pepe. Un abrazo, Pepe.